Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola, Berta, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estáis todos los que estáis hoy aquí viéndonos? Las que estáis en casa seguramente estaréis alucinando porque detrás de nosotras hay un ruido peculiar llamado Magalup. Sí, Magalup, Magalup, realmente haciendo una cola ahora mismo para esperar a ver a Carlos Diera y a Manuel Vilas, no es a nosotras, pero oye, ya que estáis aquí, pues disfrutáis de este podcast maravilloso que tenemos, que es mucho texto. Hoy efectivamente estamos en Mallorca, es la primera vez que hacemos mucho texto en directo con público, así que yo estoy nerviosa, estoy animada, pero también con muchas ganas de escuchar hablar de libros y más libros, que es lo que haremos durante los siguientes 45 minutos. Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí hoy y sobre todo muchas gracias al Festival de Literatura Expandida de Magalup, El Flem, que este año celebra su cuarta edición, por abrirnos sus puertas y por invitarnos a este escenario, por donde han pasado o van a pasar, Juan Tallón, Xavi Daura, Eva Baltasar, Remedios Zafra, Dolly Alderton, Verónica Raimau, Sina Patel, entre otros nombres, hay muchos más, seguro que, bueno, quien anda por aquí ya lo sabe. Todos esos y nosotras. Todo esto hay griterío por aquí. Yo quiero hacer una prueba, porque es nuestro primer directo, ¿alguien nos está escuchando? Vale, vale, es que aquí tanto jaleo. Vale, es que desde nosotras sí nos escucha tan bien. Como vamos a estar aquí 45 minutos para no tener la sensación de que estamos solas con nosotras mismas. Así que genial, bueno, con la excusa de estar rodeadas de piscinas y en un entorno de hoteles y de cierto lujo, tenemos arriba de nosotras a la piscina más alta de Europa. Más alta, empezamos con esta cosa de es la piscina más elevada, más alta, más larga, no, larga al final no. Bueno, es una piscina, la piscina colgante más alta de Europa. Ahora lo has dicho bien, Sara, muy bien. Entonces, esto nos sirve para abrir un poco apetito de lo que hoy vamos a hablar, un libro que acabamos de traer con nosotras porque recientemente se ha publicado en Anagrama, que es la novela La invitada, de la autora estadounidense Emma Klein, una novela traducida por Inga Pellisa, que diréis, vale, y ahora, ¿por qué me cuentas este rollo? ¿Y por qué estáis hablando de Emma Klein? Pues bueno, es una novela que tiene como protagonista a un outsider, una invitada como nosotras y como todos vosotros hoy aquí. Digamos que es una protagonista peculiar que se desplaza de piscina en piscina como un fantasma que divaga por la vida de multimillonarios, que esto ya, pues oye, tiene un interés. En lo que se presupone que deben ser los Hamptons. Tú has googleado los Hamptons y te has encontrado con que es esa zona ubicada en el sector este de Long Island, donde tienen sus tímidas casas de veraneo, famosos como Justin Bieber, Beyoncé, Rihanna, Jennifer López, o sea, tu día a día, ¿no? Aquí en Magalú, sí, ¿por qué no? Un lugar con sus dunas, sus acantilados, sus… bueno, que da muchísimo juego en la novela porque en ella vamos a ver cómo hay todo el rato unas relaciones de poder y de engaños porque si tú quieres sobrevivir en un mundo así de opulencia y de riqueza, pues oye, te toca un poquito estafar y engañar, ¿no? Bueno, vamos a defender hoy aquí a la protagonista de la invitada, esto ya os lo adelantamos, que ya es Alex, os la presento y os vais formando también vosotras una opinión sobre ella. Es una chica de 22 años de la que no conocemos prácticamente nada de su pasado, pero lo que sí sabemos es que domina como nadie el arte de la seducción. Es único, digamos, que ella tiene para negociar con su entorno, para negociar un poco con la vida que ella desea, con ese mundo de las apariencias donde ella se va a mover, ¿no? De hecho, se plantea al comienzo que ella es trabajadora más o menos, no nos lo dice muy claro, pero creo que se sobreentiende. Sin embargo, cuando comienza la trama ya no tiene nada de dinero, apenas lleva un par de dólares encima y parece que tropezando, nadando en el mar, sin saber un poco cómo, ella está en casa de un amante que le paga todo. Y cuando digo todo es la estancia, la ropa, las joyas, las fiestas, bueno, su guardad y hablamos de esto, sí, ¿por qué no? Se puede decir, se dice. Sí, se dice directamente. Lo que ocurre es que, claro, como le compra todo, pues también esto le da derecho a, yo te compro esta ropa y es la ropa que te vas a poner para ir a ver a mis amigos que son igual de estupendos que yo, no como tú, que no sabes ni siquiera elegir un poco los pendientes que ponerte para ir a ver a esta gente. Yo, de entrada, un poco os apremio también a que vayáis pensando qué situaciones genera esto, ¿no? Una chica joven con un nombre mucho más mayor y ella un poco aprovechándose, porque esa sería la palabra que muchos utilizarían, de su riqueza, de su dinero, porque allí está viviendo a todo lujo. Son preguntas que vamos lanzando, ¿no? Luego ya desarrollaremos más acerca de la trama, pero es que también yo he estado investigando antes de venir aquí, ¿qué puedo hacer una en un sitio donde la entrada de la playa está llena de sandalias Hermes y los Land Rover circulan a toda pastilla, ¿no? Porque la protagonista o cualquiera que tenga 22 años, tú estás ahí sin un dólar, vas al súper y te encuentras con que en esta zona el guacamole vale 29 dólares, el tomate de ensalada 20 dólares y unas tiras de pollo 39. Claro, pues tú estás ahí que no te puedes hacer ni una ensalada, ¿no? Poco a poco os vamos poniendo de parte de Alex. Claro, hay que ponerse de ese lado. Si no puedes tomarte ni un guacamole del Mercadona. No puedes hacer nada, entonces, ¿qué hace la protagonista? Pues robar, claro que sí, saquear a los ricos cuando se despistan, hurgando en los bolsillos traseros de sus jeans, colarse en piscinas, ¿no lo hagáis aquí? Sí, o sí. Colarse en piscinas, husmear en bolsos olvidados y me encantan estos detalles de Emma Klein, que creo que hay una escena en la que hay un bolso de una millonaria que se lo deja como ahí tirado en un baño y ella pues coge los millones, el dinero, pero también coge un pasador del pelo, ¿no? Sí, de hecho se piensa mucho, ¿no? Le deja como muchas cosas en ese bolso. Yo creo que es un poco el síndrome de la chica de clase obrera, que es como no merezco tampoco todo esto. Yo es como, por ejemplo, no sé, nunca me imagino robando un coche, un Ferrari, ¿para qué? Esto no pega nada con mi vida. Yo no puedo robar, bueno, algo muy grandioso, ¿no? Tengo que robar un pasador precioso, que me ha salido muchísimas veces en anuncios de Instagram, pero ya está, es a todo lo que puedo aspirar. Si voy a robar algo, voy a robar algo pequeñito en el corte inglés. Y un lugar, Los Hamptons, del que estábamos hablando, en el que a no ser que seas Kim Kardashian y tengas allí tu mansión de veraneo, pues siempre vas a sentirte como una invitada, ¿no? Un añadidito más en un escenario como de papel y de cartón, en el que tú sabes, antes hablábamos, ¿no? De sentirte un outsider en lugares en los que dices, vale, yo no cuadro en estos códigos sociales, sé que voy a decir esto y probablemente la esté liando. Pues eso es lo que haces de personaje. Además, también he seguido investigando. Aquí resulta que se trata de una zona que puede llegar a tener más de 700 residentes centimillonarios durante la temporada alta de vacaciones. Digo pocas cosas, pero creo que se me entiende con lo de centimillonarios. Bueno, dices esta palabra que yo no había escuchado jamás en mi entorno, obviamente que es centimillonarios. Creo que en este contexto probablemente muchas tampoco hayáis oído de esta enorme cantidad de dinero. Aunque, bueno, vamos a hablar también de Emma Klein, porque ella sí que sabe de dinero, en realidad. He estado aquí, su amiga te cuenta hablando de dinero, y Emma Klein es una mujer, es una escritora que sí que sabe de dinero. ¿En Emma Klein cuánto dinero tienes en tus bolsillos? Sí, sí, eres centimillonaria. No lo sabemos, pero ¿por qué no? Es un poco, además, su nombre ya como escritora, nació asociada a esos dos millones de dólares. Esos son un poco los titulares. La misma Noelia Ramírez tiene en ese moda este titular, ¿no? Que es la escritora de los dos millones de dólares antes de los 30 años. ¿Y esto cómo se explica? Claro, no es porque ella naciese con dos millones de dólares bajo el brazo. Creemos. Bueno, creemos, lo sabemos, podría ser también. Pero sí que sucedió en su trayectoria algo completamente inaudito, ¿no? Se cita siempre como el gran ejemplo. Y es que Random House, en Estados Unidos, antes de que publicase el libro de las chicas, le encargó este manuscrito. Ya digo, el libro ni siquiera estaba escrito. Además, se encargó otros dos. Y por esa cantidad de dinero que tanto se ha repetido, ¿no? También se vendieron los derechos para hacer la película de las chicas. Y en ese momento, ojo, porque MacLean no tenía ni 25 años y ya estaba forrada, ¿no? Y tenía dos millones para escribir una novela. Y a pesar también de toda esta expectación, yo me imagino, bueno, me han pagado este dinero, me pongo yo a escribir ahora un libro, ¿qué sale de aquí? Y, bueno, pues realmente el libro cumplió esas expectativas, se traducía a 40 idiomas, todas estas cosas que ya sabéis un poco, que seguro que habéis leído, o suena a las chicas, o suena a esta portada de Anagrama. Yo creo que además con ella sucedió también, ¿no? Que, bueno, era ese momento que había también a estas críticas de las autoras jóvenes, ¿no? Esta cosa de reírse de ella a esta chiquilla que le dan este dinero a ver qué va a sacar. Y luego, bueno, incluso también la crítica literaria cayó rendida, ¿no? Tiene esa frase de Richard Ford detrás y, bueno, todas estas cosas que McClain también ha conseguido y que ella misma yo creo que se ha alzado un poco en esta figura de gran escritora. ¿Qué ha hecho? No, exactamente, de hecho, pues, como contamos en otro episodio hace poco, Clain se ha convertido en esa escritora de trato un poco altiva, yo diré, distanciada mucho del mundo literario, tal y como recomienda también Zadie Smith no ir a fiestas nunca de la literatura, que, claro, esto es un privilegio. Ella no tiene redes sociales, no tiene podcast, no se deja ver demasiado, quiere dar las entrevistas justas y un poco controlando siempre también los medios que ella contesta y nunca, por ejemplo, tampoco se quiso implicar en el rodaje de las chicas, ¿no? O sea, ella está con sus libros, con su literatura. De hecho, por no tener, no tuvo Smartphone hasta 2020 en el COVID. Dijo ella en una entrevista que odia como la gente que va por la calle con el móvil en la mano, ¿no? O sea, ella tiene una postura muy reaccionaria ante los móviles. Ya, ya dices, es muy triste, ¿no? Es muy triste ver a gente cenando y combinando solamente mirando el móvil. Bueno, vale, McLean. No deja de ser un poco otra Saliru ni otra Otesa Mosfet, que reclaman que se ponga el foco en sus libros y no en su figura y en su intimidad. Yo pienso mucho en este privilegio y también pienso mucho en que están haciendo todo este tiempo que supuestamente ellas no dedican a estar con el móvil en la mano, ¿no? Esto es un poco off topic porque yo ya digo, yo le doy como muchas vueltas a esas tres escritoras que son Sally Rooney, Otesa Mosfet y McLean. Siempre que estarán haciendo, son muy antimóviles, son muy antirredes sociales. Estarán tanto rato pensando en lo en contra que están también de estas redes sociales. Podríamos sumar a Zadie Smith que, bueno, en realidad, por edad está casi ahí con Otesa, ya no es Millennial, pero es un poco igual de flipada con estos temas. Oye, están recibiendo todas, ¿eh? Un poco de qué estás hablando. ¿Qué crees? Sí, te lancé también una pregunta como quién te cabe mejor de las tres, de nuestras tres amigas. Claro, es que tú... De nuestras tres amigas antitecnología. Aquí se está saltando nuestra querida amiga Berta si está saltando. Yo sí me imagino tomando algo con ellas. Esta parte del libro en la que me has dicho, Otesa tiene conversaciones aburridas con su marido en la cocina, Sally Rooney vive apartada en la montaña y en McLean es rica y escribe sobre no sé qué. Hombre, yo me quedo con en McLean, pero porque... Porque hoy hemos venido a hablar de ella. Pues por ejemplo y porque, no sé, porque me gusta y creo que es una escritora que también traslade los límites con sus libros y que, bueno, pues es rica, pero ¿qué pasa? Yo también me hubiera gustado. Si tuviera que vivir una vida, pues bueno, ¿por qué no? Bueno, la amiga que quiere siempre ser el centro de atención a McLean. Yo sé que Otesa Mosfet sí es más... Bueno, y además ella es la especialita como por antonomasia, otro concepto aquí robado de las amigas de cuenta, pero es siempre un poco la que está anti todo, está lleno de antimóviles sino ante todo. Decía un poco lo de que se repiten las conversaciones porque es que ella vive apartada del mundo, ¿no? Y a ella le gusta mucho también, pues esto, ¿no? Sí. Un poco reafirmarse en su... Sí, sí, sí. Pero sin embargo, creo que me caería bien a pesar de ser borde y todo esto, creo que yo me quedo con Otesa Mosfet. No sé por qué, hay algo que me atrae mucho de ella y un poco es todo su oscuridad. Y Sally Rooney, bueno, Sally Rooney quizás es la más salvable a nivel político, yo creo. Vale, pues te quedas medio con todas. Al final, no sé, parece que es una pregunta a la que pienso yo sola. Vale, perdón. Las tres coinciden en que son outsiders y volviendo también un poco a la novela Las chicas, que ojalá hayáis leído que se publicó en 2016 si no me equivoco, confirmamos que con esta nueva novela de La invitada, confirmamos que a Emma Klein le encanta indagar en esas tensiones entre lo individual y lo colectivo, en cómo nos las apañamos muchas veces para escapar de la soledad y adentrarnos en una comunidad que no es la nuestra, ¿no? Ni se le parece con tal de pertenecer pues algo más grande en un sentido aspiracional. Por ejemplo, ahora lo hace con esta zona rica de Nueva York que decíamos en cómo sería introducirte durante unas semanas en esa aburrida vida de multimillonario. Hay quien no pensará que es aburrido ser multimillonario. Pero ya lo hizo en su primera novela en Las chicas que mencionaba antes al colocar a Evie, su protagonista, en medio de lo que podría ser la secta de Charles Manson de la que Emma Klein se inspiró libremente, pero no tan libremente porque es muy similar, para escribir Las chicas. En ella, Evie, una adolescente insegura, y Solitaria se deja llevar por sus propios impulsos y deseos atrapada por Susanne y otras chicas. Estoy haciendo aquí una sinopsis para quien no esté todavía dentro de las chicas. Estoy haciendo un ejercicio de convencimiento. Las cuales... De McLean. Hemos venido a hablar. A favor de McLean. Las chicas de las que ella se enamora totalmente por su estilo de vida hippie viven en un rancho que gira alrededor de la figura dominante de Russell, que podría ser este Charles Manson, músico frustrado, carismático, manipulador, gurú, con el pelo largo, bueno, ya sabéis, ¿no? Quien se aprovecha de las debilidades de quienes llegan hasta allí, incluso son jóvenes ricos a los que llegan allí con estas ideas del momento de los años 70 y él les despoja de todo su ego, les dice liberaros atrás, dejar atrás todos vuestros bienes materiales y eso significa que los despluma, les quita los coches y también se quedan las tarjetas bancarias, ¿no? Es una secta bastante carismática pero lo más interesante de las chicas de McLean no va a ser el gurú, no es tampoco esto que estaba diciendo sino lo inteligente que es ella como autora al no poner la mirada tanto en este gurú con el pelo largo y la cara sucia sino que se centra en la fragilidad adolescente en esa melancólica y solitaria sensación de ser una chica joven en un mundo patriarcal en ese universo preparado para que los chicos se diviertan y se pongan a jugar a las maquinitas mientras las chicas se hacen trenzas en el pelo y piensan en cómo se verán ante ellos, ese tiempo que pierdes preparándote y que ha explorado tanto en la invitada como también en las chicas la mirada escópica La mirada masculina La mirada masculina Bueno, yo voy a seguir un poco con su biografía con sus otros libros gracias a esos aplausos no sé quién eran ya digo voy a seguir un poco esto con nuestros libros de MacLean porque hay claramente una línea un poco que ya establece de pensamiento entre todos ellos también podéis leer Papi que es un libro de relatos que publicó Anagrama en el año 2022 aquí reúne 10 historias y ojo porque los temas ya digo no están tan alejados de lo que podría parecer la invitada y esas obsesiones de MacLean hacemos este recorrido por este motivo también aquí explora la cultura de la fama como las mujeres creen poder explotar a su antojo la sexualidad hasta que un poder más elevado es capaz de anularlas también hay relaciones familiares con padres controladores y bueno ya hay algo que también Klein consigue describir muy bien como pocas y es la figura del hombre fracasado en esos 10 relatos constantemente vemos un hombre que siempre está como que está fuera de escena como que no sabe cómo moverse hay una angustia masculina que siempre se convierte además en ira contra las personas que tienen menos poder que ellos que esto es como muy interesante lo que ella creo que capta siempre muy bien como las mujeres jóvenes se ven humilladas por esos hombres que en realidad bueno pues tienen problemas en el trabajo tienen problemas económicos tienen problemas de ego sobre todo y deciden un poco catapultarlo contra las mujeres no hay como escenas en esas mesas de restaurantes muy caros donde es como pero mí desde donde me cae esto esta cosa de pronto este señor tan enfadado creo que ella de todas formas siempre señala un poco al cutre que es un poco a él el que sobra en la escena y al humillado y bueno sí sí yo creo que al final en la invitada también hay este ejemplo de masculinidad frágil por poner un ejemplo uno de los personajes que es este Sugardadi que es un tipo cincuentón que tiene hasta su propio entrenador personal que lo conecta a unos electrodos que le tensan los músculos a base de descargas este hombre pues se daba años de hielo entiendo que para quedarse como momificado y sobre él escribe Klein Simon llevaba esa disciplina tan psicópata porque parecía creer que hasta el más mínimo lapsus de vigilancia desembocaría en catástrofe es en plan como hombre hombre tengo tanto miedo a que mi masculinidad deje de ser un atributo de poder que no puedo bajar la guardia ni un momento estos electrodos tienen que seguir aquí para que esto se sostenga yo creo que donde mejor plasma esto también en McLean es justamente en Harvey que se publica aquí lo publica en agrama como un libro independiente pero en realidad es un relato que ella publicó en inglés en el New Yorker con el nombre de White Noise en referencia al libro de Don Delillo en castellano ruido de fondo y bueno es una de las cosas yo creo más inquietantes y que se ha hablado más sobre Harvey Weinstein en este libro que aquí además se traduce como Harvey y claramente en referencia a él y es un poco la pregunta de la que ella parte para escribir este libro es ¿qué estaría haciendo Harvey Weinstein 24 horas antes de recibir el resultado de su sentencia? Klein dice que leyó esta noticia que contaba un poco como el productor de Hollywood tras celebrarse el juicio donde se le acusaba de delito sexual donde estaba todo el tema del Me Too profundamente arraigado en esos momentos en la sociedad y él se pasaba ahora recluido en casa de un amigo suyo viendo Netflix y buscando su propio nombre compulsivamente en Google ya digo que esta figura del hombre pues es Simon pero también está en Papi también están las chicas ¿no? otra vez la puesta en el centro siempre desde esa mirada mordaz y crítica de un hombre con poder que cree que ya no encaja en el mundo porque ojo también porque es como tú crees que no encajas en el mundo pero sigues encajando perfectamente ¿no? también el mundo está hecho para que tú encajes perfectamente cariño para ti simplemente se te ha caído algo muy chiquitito te ha empezado a descuadrar y entonces crees que todo se está desmoronando pero en realidad en fin el mundo obviamente sigue este apunte sigue estando hecho para ti y bueno ya para cerrar con las obras de McLean ahora que ya las tenemos todas que hemos hecho un ejercicio de reinvocarla y estar aquí con nosotras hoy en Mallorca vamos a llegar a la invitada que es la novela que se ha publicado este año que el año pasado ya se publicó en Estados Unidos también me pareció muy llamativo que al parecer la autora empezó a escribir la novela desde este personaje que es Alex ella no es que tuviera la trama es que tenía el personaje y lo primero que le vino a la mente fue la imagen de una mujer que flota en el océano como suspendida en una especie de espacio temporal mientras en la costa hay gente que la está esperando y sin embargo este personaje sabe que si regresa a la tierra va a estar envuelta en un problema bastante grave por lo tanto consigue o intenta retrasar esa llegada a la costa porque sabe que si llega se va a liar parda así que como sucede en la novela también sucede esto al comienzo ella está en el mar como si estuviéramos aquí en la playa ahora y hay muchísima marea entonces claro ella se da cuenta que si nada hacia la costa probablemente se ahogue que decide el personaje de Alex pues voy a nadar serpenteando porque así conseguiré llegar al menos viva y esto es muy interesante porque la novela al final se basa justamente en eso en la máxima de nadar o hundirse de buscarte la vida de serpentear de hacerte tu propio camino para sobrevivir en un mundo en el que ya sabes que no encajas porque todos son ricos y tú eres pobre entonces en narrativa se habla mucho acerca de la idea de que una buena novela tiende a tener inscrito el final su final en las primeras páginas no siempre sucede pero en este caso sí que puede ser que nos vaya retumbando esta idea luego también la novela tiene unos tintes de thriller y en las novelas de misterio justamente hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que es la intriga de predestinación es decir el ir dejando pequeñas semillas pequeñas pruebas de algo que se va a destapar más tarde y que luego tú puedes decir ah vale que esto era por esto que esto tiene un sentido en el conjunto de la trama que me ayuda a entender de dónde viene todo la gran reina de esto fue Shirley Jackson con su brutal relato la lotería si lo habéis leído ojalá alguien ha leído la lotería de Shirley Jackson las piedras en el camino las piedras se sabe que las piedras son esa intriga de predestinación a todo el mundo a leer a Shirley Jackson no voy a hacer ningún spoiler más sobre la invitada porque tenéis que leerlo mantiene una tensión brutal y lo más interesante que vamos a reivindicar hoy aquí es la gran antiheroína que es Alex que es este personaje que hace lo que sea con tal de no hundirse es un personaje que engaña que manipula que consigue dinero a cambio de de hecho su objetivo es sobrevivir en la calle durante algo así como cinco días antes de que su sugar daddy dé una fiesta en la que ella quiere entrar triunfalmente le da igual como llega a esa fiesta ella va a entrar cueste lo que cueste está como completamente segura de que ocurrirá además que esto es también la seguridad de Alex es que yo voy a llegar allí todo estará como antes Simon me recibirá me meterá en su cama me dará a través mis cosas mi dinero y yo volveré a mi confort habitual que es lo que quería esto es solamente un tiempo de espera es el mientras tanto lo que vamos a leer pero esto es lo que le consigue a ella ya se monta la película de que va a llegar allí como sea al hilo de esto que decía Alex hace lo que sea por sobrevivir y hemos estado hablando bueno leyendo hablando sobre esto Berta y yo que al final es un personaje con un sentido mutable de la moralidad y de los que no hay tantos muchas veces en ella no vas a encontrar a la perfecta feminista y tampoco en McLean quería que hubiera una perfecta feminista en ella porque al final no es ese tipo de ficción el que le interesa una ficción autocomplaciente y aduladora no lo ha dicho mil veces lo que le interesa es más bien el mal los puntos extremos no le interesa que seas un buenista en la vida le interesa esa extremidad cómo es la experiencia en esos momentos de soledad cómo actúas tú cómo actúa la persona Alex en esos momentos ella dijo en una entrevista recientemente en el mundo si no me equivoco es la única que ha dado en España no ha dado más ya saldrán ahora sobre la invitada ha dado más ya irán saliendo para mí la ficción es la que ha dado en esta santería ha dado más y ella decía para mí la ficción siempre ha tratado sobre gente mala y fuera de la norma de alguien que no toma decisiones morales y creo que este personaje encarna perfectamente esto claro además esto un poco enlaza bien con algo que Klein en realidad lleva defendiendo desde su primera novela o al menos seguro lo hizo durante la promoción de Harvey yo recuerdo estar un poco en la rueda de prensa que hizo tras la publicación de este libro que ella bueno obviamente ella quería que la gente no le preguntase por Harvey Weinstein lo cual resultaba bastante extraño especialmente cuando en España el libro fue traducido como Harvey pero bueno ella siempre en sus cosas de centrarse en estilo centrarse en cómo escribo centrarse en tal pero bueno obviamente todo el mundo le preguntó por la trama eso que pasa cuando hace su libro de Harvey Weinstein pero yo creo que la pregunta es evidente y pertinente por qué ponerte la piel de Weinstein y por qué narrar desde su punto de vista en lugar de hacerlo desde el lugar de las víctimas que quizá en ese momento leído como antifeminista efectivamente ellas ya estaban hablando pero durante mucho tiempo no habían hablado tampoco hay tantos libros sobre mujeres contando sus cosas entonces ella lo que defiende en esa rueda de prensa y aquí cito textualmente es que hay personas que me preguntan si sentí compasión por Weinstein y lo que hizo y que si lo que hizo le trivializa a mí me parece que lo que puede banalizarle es pensar que es un monstruo muy distinto de nosotros eso nos permite decir que pertenece a otra especie distinta yo creo que en sus palabras yo creo que no solo podemos leer un poco a contrapelo la referencia de Hannah Arendt también sigue un poco esta tradición literaria de Iris Murdo que Manuel Carrer de Henry James Maggie O'Farrell que entienden un poco el arte de construir personajes como un compromiso con la particularidad con la ambigüedad y la contradicción que es ahí donde se mueve Alex con un entramado de relaciones que siempre desbordan al final lo individual que no tienen que ver con las propias decisiones de uno mismo de hecho en posteriores entrevistas ya en referencia a esta novela a este personaje que nunca llega a caer bien que a ella se le echa un poco en cara que la empatía que puedes tener con ella siempre es limitada que las ponen en situaciones complejas a nivel moral donde parece que hay muchas fuerzas que juegan contra ella y ella siempre contesta un poco con este concepto que le gusta mucho que es el de suerte moral que como decía bebe un poco de esa tradición de todos estos autores que es jugar a bueno como a Iris Murdo yo te pongo ahí tú desde fuera como lectora eres la que decides un poco que es más interesante porque el juego de la ficción también es montarte tú ese rompecabezas darle un poco este sentido ella misma en esta entrevista del mundo que citabas dice yo no soy jueza escribo novelas y en la ficción solo necesitamos tener preguntas no respuestas cualquier persona que quiera saber firmemente lo que está bien y puede separarlo de lo que está mal para mí no son escritores de ficción ella también es siempre con estas frases lapidarias la gente quiere nuestro arte nuestras películas nuestros libros y nuestras series muestran a gente de moral impecable nunca me he identificado con eso valoro el arte precisamente porque nos permite tener mundos que no son morales y no están sujetos a reglas sociales bueno ahí lo deja yo también podría discutir con ella estos temas tú tienes muchas cosas que discutir con Emma Klein mientras haces un programa de Emma Klein pero bueno al final es un personaje que se deja guiar por los excesos como hemos visto la desesperación que se aprovecha de los demás que podría decirse que sí que usa la seducción femenina para conseguir ciertos objetivos pero que sobre todo parece que tiene el control de cada habitación en la que entra que esto a mí me encanta porque te da un poder brutal en una entrevista también para El Mundo respondió que quería un personaje que explorara su juventud su belleza y su sexualidad en su beneficio entiendo que como decíamos puede ser incómodo en las narrativas sobre el empoderamiento femenino que nos rodean a todas nos encantaría creer que podemos tener éxito siendo feministas y sin que te cosifiquen pero mi personaje no cree que esto sea real tú tienes 22 años no te estás planteando igual bueno o sí o sí pero como dices bueno yo también tengo ganas de disfrutar que es este personaje como se atreve y como acaba llegando a ese exceso además qué sentido habría tenido colocar a un personaje pulcro y contenido en una novela que perfectamente pretende justamente explorar las limitaciones del poder femenino en un mundo patriarcal ninguno básicamente tengo que decir que no soy bueno que este tema un poco el tema de que ella no tenga un discurso el tema de que el libro en general tenga un discurso ni siquiera tenga un fondo no tenga todo tampoco un discurso ni terapéutico yo creo es decir no sigue los ejes actuales muchas veces de identitarios ha enfadado a mucha gente es decir es como quién es Alex quién es esta chica en Goodreads muchas preguntas no llega a un 4 esta novela el número máximo tiene un 3 con algo y lo que enfada un poco como hemos dicho es que no hay trama clara que no hay una explicación de las cosas que hace enfada que ella como persona diga bueno pero pero qué te crees que estás haciendo Alex por qué te crees con el derecho también un poco de entrar donde entras es esta gente también que defende un poco a los multimillonarios porque se lo han ganado que bueno me gusta mucho un comentario que viene a contestar a estas críticas también en Goodreads y dice así nada más en dos líneas vamos a ver lo único que le gusta a Alex es nadar en piscinas acaso eso es un crimen por favor dejadla en paz ella está directamente defendiendo no ya el libro sino a Alex en estos comentarios que hay un montón también ha enfadado mucho el final y esto lo digo solo lo dejo ahí suelto como comentario enfadado o desilusionado o puesto en un jaque como esto que es explícamelo tengo que decir que creo que donde más claves sobre este final es una entrevista que hace con Dua Lipa que la tenéis en vídeo en ese club de lectura que tiene que se llama Service 95 donde estuvo nuestra querida Lana Portero pero también estuvo Emma Klein hablando de Guest hace unos meses tenéis el vídeo completo y bueno ahí hay un juego entre ellas también en la que Dua Lipa le pregunta simplemente dime si es verdad o mentira utiliza otras palabras otros términos y entonces le hace como un poco referencia a todas estas locuraciones que se han hecho sobre el final Emma Klein solo se ríe y se ríe pero bueno dice que no a todo es decir como que le estamos dando vueltas de más lo digo un poco para cuando leáis el libro que vayáis a ver este vídeo también antes no porque no tiene sentido pero cuando vayáis a este final bueno ya digo a mí en esta entrevista ya te lo comentaba antes también que me hace gracia como Emma Klein de pronto es una persona simpaticísima y a las que las dos bueno les brilla muchísimo la cara las dos están estupendas guapas y es como claro ante la belleza de Dua Lipa de alguna forma ella se rinde también se le cambia esta rigidez que ella muestra a veces y de pronto es una persona simpaticísima en McLean y luego también volviendo a la idea de la invitada de ser un outsider que es un poco la proclama que traemos hoy por aquí yo creo que también es interesante que antes creo que lo hablábamos cuando tú estás invitada en una fiesta cuando nadie te conoce cuando eres outsider total tienes una especie de poder extraño esto te concede un poder que digamos porque realmente la gente no te está viendo entonces tú podrías ser cualquiera podría ser una camarera alguien que pasaba por allí una azafata y al final la invitada yo creo que es una novela para mí sobre la violencia de las clases altas neoyorquinas sobre lo fácil que es pasar desapercibida ser invisible frente a alguien que tiene por ejemplo un puma en su jardín esto no es coña esto es real porque uno de los hijos de los multimillonarios que están en esta novela cuenta en un momento dado que su padre tiene un puma en su jardín yo no tengo un puma pero quiero decir el nivel yo tampoco lo quiero sería una cosa que no robaría nunca un puma un puma pobre puma no entiendo no me imagino pero bueno de pronto estaba allí y todo esto para decir que al final qué le sucederá a un personaje que no pertenece a esa comunidad es realmente lo que la autora ha confirmado que es lo que le interesaba explorar de ahí el tono que también tiene de thriller que va avanzando con la novela claro a mí es un libro y un personaje lo decía un poco antes que de alguna forma se desarrollan casi en contra de muchas de las características que hoy vemos repetidas en las ficciones contemporáneas donde los personajes suelen estar muy marcados por un suceso como por una infancia o una adolescencia por algo que ha ocurrido y que eso les ha bueno les ha dado una identidad muy concreta ya bueno por otro lado se suele hablar de esto desde una óptica negativa yo para nada voy por ahí estoy súper a favor de ese tipo de novelas de esas ficciones un poco que también se desarrollan en torno a la identidad de los protagonistas pero sí que creo que en este caso también descoloca porque de pronto no es o no está tanto en la línea actual de la ficción contemporánea nos vamos a ir un poco más atrás a rescatar yo creo como otro tipo de referencias que sí que nos han recordado de pronto a la invitada de McLaren a mí por ejemplo lo primero que me vino a la cabeza que si bueno si es la news ya tendréis ahí también pero yo como escribí allí ahí me recordaba mucho al nadador que es un relato de John Cheever que fue llevado al cine en 1968 por Frank Perry aquí lo que sucede es que un hombre decide volver a su casa nadando de piscina en piscina en Estados Unidos también debe recorrer en total 13 kilómetros él está en casa de unos amigos está allí tomándose algo muy tranquilo y dice me voy a ir a casa nadando de piscina en piscina y yo porque quiero llegar allí y reunirme y jugar con mis cuatro hijas al tenis la premisa parece graciosa es como que bueno la historia de una absurda hazaña finalmente esto es una alegoría del fracaso que también hay algo ahí en la invitada de esta alegoría del fracaso aquí sí que haré spoiler porque creo que todo el mundo ha leído y ha visto esta película o casi todo el mundo porque poco a poco lo que ocurre es que descubrimos que no es verano que ese hombre no está en plena forma que no tiene familia y que ni siquiera tiene una casa propia a la que regresar es decir según avanza la trama en lugar de saber más sabemos menos sobre quién es este señor y no se resuelve esto llega un punto en el que no sabes absolutamente nada de él y la película termina es como que se te emborrona la imagen y a mí también enseguida por seguir con las referencias enseguida me vino a la mente también la gran narradora de la novela negra esa escritora que fue capaz de explorar como nadie la ambigüedad del ser humano Patricia Highsmith quien llevó al extremo la figura del impostor y la ambigüedad moral con su personaje Tom Ripley y su serie de 5 novelas que arrancó en 1955 con el talento de Mr. Ripley cuyo nombre original era A Pleno Sol ya te he dicho antes que la propia Emma Klein en esta entrevista que yo me vi entera con Dua Lipa dijo que ella sobre todo cuando escribió la invitada el personaje que tenía en mente que a ti se te ha ocurrido por tu cuenta pero era Ripley que ella sobre todo estaba pensando mucho en Ripley y en un poco bueno ya digo esos escenarios que tú vas a contar ahora y es que con Ripley para quien no lo haya leído pero seguro que habéis visto las múltiples adaptaciones cinematográficas que también hay Patricia Highsmith elevó a la categoría literaria la idea de ser un farsante un impostor un personaje que es encantador que sin ser lo que podríamos llamar un delincuente profesional pues como le pasa a Alex a la personaje de la invitada consigue sobrevivir en el mundo gracias a sus armas de seducción Ripley como Alex también está pasando apuros económicos en Nueva York y es por eso que decide aceptar la apetitosa oferta de un magnate que le propone viajar a Italia para persuadir a su hijo te hace gracia esto no es que me ha hecho gracia la palabra apetitosa de pronto entonces bueno viaja allí para persuadir al hijo de este gran magnate y de que se vuelva a Estados Unidos y dirigir al negocio familiar es ahí cuando Ripley empieza a ver una oportunidad para construir desde los cimientos una nueva vida y es cuando se empieza a poner esta máscara que muchos ya conoceréis de hecho en una entrevista que Emma Klein dio recientemente en el mundo me pareció muy curioso nos remitimos a esta entrevista mucho porque es la única que hay publicada ahora mismo solo tenemos al mundo aquí como nuestro gran red perdón no queremos tanto pero bueno para que veáis las similitudes en esta entrevista ella confesó Emma Klein que empezó a escribir o idear esta historia en su primera experiencia en Nueva York también como pasa con Ripley a los 20 años antes incluso de que saliera en 2016 las chicas y de que se alzara como una de las joyas del futuro de la literatura estadounidense ella dijo he cambiado mucho pero aún me queda aún me queda gran parte de cuando me mudé allí a Nueva York esa sensación de que es un lugar al que la gente va a empezar allí de nuevo sin un pasado se ha escrito mucha literatura sobre esta idea de estar allí en Nueva York claro buscando entre estos protagonistas un poco sin identidad que solo avanzan o esperan yo creo que hay que citar Cosmópolis de Don Delillo que es una referencia también para Klein ella también le cita mucho lo dijimos antes y es verdad que sobre este libro siempre se ha criticado justamente que la trama no tiene mucho sentido que él pone por delante las ideas en lugar de ofrecer una historia atractiva y otra vez lo que ocurre aquí es que un hombre en Nueva York un empresario muy rico se mete en una limusina para cortarse el pelo ese es su objetivo un objetivo un poco tonto me encanta porque son cosas anodinas cortarte el pelo y hablar entre piscinas cada uno con sus cosas y al final este trayecto se convierte en una absurda odisea él se queda atrapado en un atasco producido por diversos acontecimientos como la llegada del presidente del gobierno el funeral de un ídolo de la música el rodaje de una película y una manifestación política Cosmópolis transcurre en un solo día estamos en el año 2000 y un poco muestra la locura inherente del capitalismo es lo que quería hacer aquí Don Delillo hay un momento muy loco por ejemplo en el libro en el que un individuo se prende fuego a sí mismo a la manera de los monjes vietnamitas lo que está haciendo este hombre es protestar contra el capitalismo y sus dirigentes sin embargo para los que están en el coche para este hombre rico esto es visto como un acto desmedido e inclasificable no es un extremo horroroso sino que es un espectáculo más de lo que ocurre en el capitalismo como que es así he leído pero bueno al final lo que ocurre aquí es otra sucesión de escenas sin mucho sentido difíciles de calibrar con una brújula moral y que sí que te ofrecen al final ideas sueltas sobre el mundo actual que es lo que nos deja en MacLean y bueno no creo que sea casualidad que justo las tres ficciones que hemos mencionado tengan sus propias adaptaciones cinematográficas también claro esta última novela de la que hablaba fue adaptada por Cronenberg una película que es un poco mala pero bueno la podéis ver y pasa un poco a lo mismo con la invitada lo hemos comentado nosotras y yo un poco con la gente que ha leído la novela que sería bueno que es un libro perfecto para hacer una película ¿alguien quiere hacer una peli? seguro que tiene ya bendidísimos por 800 mil centimillonarias centimillonarias final su trama o narración recuerda al guión de una película moderna que no necesariamente contemporánea moderna en el sentido de tomar distancia de ese guión más clásico a mí me viene incluso a la mente también la protagonista de Chloé de 5 a 7 que siempre está esperando si la película un poco de Agnès Varda Chloé deambula por las calles de París durante dos horas y son dos horas en las que ella está esperando todo el rato los resultados de un análisis clínico que podría cambiar su vida aquí nuestra protagonista debe esperar unos días para volver a la casa de la que se ha ido de la que ha sido expulsada esto ya parte pero al final un poco quieren volver a su vida anterior y lo que vemos es ese tiempo de espera eso es lo que está aconteciendo el tiempo en el que pasa mientras ellas tienen otro objetivo y para que os vayáis haciendo una idea que algunos no habéis leído la invitada pero algo que os puede ayudar a leerla también es que a nosotras nos ha hecho pensar en ficciones que seguramente muchos de vosotras habréis escuchado y leído y visto son esas series y películas en las que se muestra con total precisión la desigualdad entre el mundo de los ricos los super ricos y la clase trabajadora las inevitables tensiones que hay entre esos dos universos hay muchísimos ejemplos de esto últimamente en el cine y en las series desde Parásitos donde se explora esa brecha social que crece entre la opulencia y la miseria al ir extindiéndose la clase media hasta Succession o la película El triángulo de la tristeza que se posiciona ya totalmente contra los ricos sin ningún tipo de sutileza ya empieza con un sarcasmo total y termina como la venganza de la lucha de clases yo creo que todas estas producciones de alguna manera están empezando a encarnar ese cabreo generacional de clase la denostación de un estilo de vida opulento que ya no se sostiene como hay mucho de esto últimamente de hecho si te gustó The Wild Lotus probablemente disfrutes muchísimo leyendo La invitada de McClain este es el titular es mi titular sí es fácil la primera temporada de The Wild Lotus por poner un enmarco está por ejemplo llena de invitados no sé si la habéis visto seguramente sí eran caras de que sí el recepcionista la masajista todos ellos están ahí un poco como no sé muy bien que hago aquí saludo con la mano estos vienen turistas se van caras congeladas estamos un poco que no estamos tú sabes que eso en algún momento va a estallar que eso huele a venganza de clase pero lo que pasa en la primera temporada y como apunta un artículo súper interesante del salto no solo citamos al mundo vamos a citar al salto escrito por el filósofo David Vila es que se trata de una producción esta primera temporada de Wild Lotus bastante reaccionaria en la que todos los personajes tanto turistas como trabajadores son llevados al abismo de la tentación y de los extremos y la totala moralidad de cometer como cosas que podrían ser cuestionadas según como lo haces sin embargo al final los únicos que son castigados realmente son los trabajadores del resort de lo que se desprende que la única transgresión que no puede quedar impune es la de saltarse la valla de clase y pretender acceder a planes pues que no son de tu clase que son de ricos claro esta tensión está muy presente todo el rato en la invitada bueno ella viene a disturbar un poco está invitada a un mundo que se sujeta por unas normas muy rígidas como dices pero cuya estabilidad se rompe como con el paso de una mosca a mí me gusta mucho una frase que hay ya por el final como en un mínimo incidente que se rompe todo ya escribe cualquier anomalía en el orden habitual de las cosas en el guión social previsto escribe Klein ponía a la gente nerviosa la desconcertaba hasta el roce de pasada en el codo el más levísimo apretón en un brazo era capaz de cortocircuitar cualquier cautela de pronto volvían a ser sugestionables deseosos de hacer pie en cualquier historia que les ofrecieras y ahí está Alex ahí está Alex bueno a mí me encanta que dijo que ya es una pelele que siembra la destrucción a su paso este personaje de hecho en entrevistas con medios internacionales la autora dijo que efectivamente le interesaba averiguar con la novela las reglas tan estrictas que tienen los súper ricos unos sistemas como súper cerrados de ahí la idea de meter a una invitada que pam dinamite un personaje caótico que plantea y dinamita esas estructuras rígidas que tienen los multimillonarios voy a decir una cosa que a Berta no le gusta produce muchísimo placer una escena en la que Alex le hace una raya minúscula a un cuadro que podéis imaginar que está tasado en millones de dólares porque está en casa de un señor rico a mí me produce bastante placer a mí al revés este es el tema que si discute aquí que quien quiera discutirlo es porque haya leído el libro yo pienso que tonta eres Alex es decir en este momento ella obviamente está en casa de un súper rico pero ha sido invitado por una persona que justamente tiene una empatía real hacia ella es decir vemos a un personaje uno de los pocos personajes que quizá comparten ciertas características de clase con ella a pesar de que no de una forma de mirar el mundo no es la misma pero sí que bueno con él al menos ya digo pues se establece otro tipo de diálogo no hay esa diferencia de poder tan grande y coge ella y en un momento en el que se te está dando todo vale es una mínima rayadura pero qué haces chica de verdad de verdad controlate las manitas de hecho ahí es cuando ella muestra esos momentos que también en McLean te deja caer no como ella se cree que es muy lista pero en realidad para nada en realidad es una tía de 22 años en realidad solo es una chiquilla que en cuanto se desmorona algo pues de pronto se va corriendo pero yo te digo yo me refería que me da placer por eso mismo porque es que en la lógica del personaje tiene sentido que raye ese cuadro o sea es lo que a mí me dio placer ver que ella lleva al extremo sus impulsos es como vale lo ha hecho siguiente prueba sigue por ahí o sea ya sabía que ibas a llegar ahí hasta dónde puedes llegar a cagarla porque al final la va cagando constantemente no hubiera imaginado otra cosa pero bueno leed la novela escribidnos si queréis unos mensajes y ya seguimos con el tema bueno ya un poco para acabar llevándonos un poco ya la invitada a este terreno personal que es lo que casi veníamos haciéndolo esta cosa de leer las novelas en lo personal ya sabemos que no está bien pero bueno a mí me gusta mucho una primera escena en la que a mí también ya son tres párrafos pero me hizo pensar mucho voy a comentar un poco lo que sucede aquí y el pensamiento de después lo has contado tú un poco antes pero voy con más detalle la protagonista que nos presenta Klein está nadando en el mar placidamente y piensa que desde esa lejanía ella es una más o eso al menos nos hace pensar también como lectoras pero al salir de allí tiene una conversación con Simon ya está con él que es su amante en ese momento en el que ya descubre exactamente su condición de invitada ella le pregunta a él por qué se había descalzado antes de entrar en la playa y dejar ahí tirados los zapatos le parece muy raro como por qué habéis dejado todo aquí tirado a ella lo que más alarma es que le roben es decir ella piensa como cómo habéis dejado todas vuestras pertenencias cómo las vas a abandonar aquí y cómo no has pensado que alguien se lo vaya a llevar nos dice Klein sobre Alex eso fue lo primero que pensó lo fácil que sería llevarse cosas de aquel lugar de todo tipo las bicis apoyadas en la cerca las bolsas descuidadas en las toallas los coches abiertos porque nadie quería ir con las llaves encima en la playa y acaba un poco este párrafo advirtiendo que era un sistema que solo se sostenía justamente porque todos querían estar entre iguales porque ella es la que tiene ese pensamiento perturbador pero el resto no no tienen pensamientos de ricos los ricos se fían entre ellos obviamente no se fían nada de los demás y entre ellos establecen bueno esta especie de sintonía de que bueno siempre hay muchas vallas de seguridad alrededor de los ricos tienen mucho miedo también y a mí lo que me hizo pensar un poco es que en realidad también hemos sido la invitada pero también hemos sido la que monta la fiesta es decir también hemos sido y dependiendo del contexto la persona que duda de que la vayan a robar es decir hemos podido pensar esto que bien me lo llevaría a mi casa estáis tontos aquí porque no guardáis mejor vuestras pertenencias pero también hemos tenido miedo de que nos roben en algunos espacios entonces bueno hemos estado al otro lado hemos sido invitadas y hemos sido las reinas de la fiesta o las que organizábamos el cotarro tú has hablado de robar y yo pues hace como un año creo que fue en diciembre de 2023 sale una encuesta de estas tontísimas pero graciosísimas donde se les preguntaba a más de mil gerentes de hoteles en Europa sobre cuáles eran los objetos que más se roban en los hoteles ir pensando no sé que también que llamamos robar en un hotel claro que llamamos robar en un hotel si es llevarte bueno pues yo que sé cualquier cosa que haya allí es que este es un tema olvidémonos de que estamos en un hotel olvidemos una palabra que para decir cierto significado es una habitación de un hotel pero bueno pues esta encuesta salió a la luz y los dos primeros en la lista no tienen mucha gracia porque ya te los medio esperas un poco que son las toallas y los albornoces pero el tercero son las perchas ya y lo que hacen los hoteles ahora algunos es como pegarte la percha como al armario para que no puedas desprenderla y llevártela a tu casa luego me voy más abajo y en la octava posición estaban las obras de arte pero es que también me encanta porque en la posición 16 están las televisiones en serio o sea no tienes otra cosa que por ejemplo venía a Mallorca llevarte una televisión pues no bueno sobre todo cómo te la llevas por dónde te la llevas dónde la bajas pero bueno cada uno tiene sus cosas y en la última posición estaban los minibares en total si yo no lo sé es el contenido del minibar o el minibar pero bueno esta encuesta se ha costado la luz comiendo que mi padre ha trabajado siempre en un meliá en un hotel durante 44 años en el mismo sitio y que entonces en mi casa siempre ha habido muchos objetos de hoteles incluido una nevera de minibar ah pues ahora sí que pero ves no era robar porque al final era un poco bueno pues estaba ahí no quiero decir eran cosas como que ya no podían utilizarse había toallas teníamos de todo de meliá en casa siempre se ha utilizado un poco cosas de hoteles así que yo lo de robar en un hotel es como que ya no lo veo ya no no hemos robado no hemos robado nada todavía pero nos vamos el domingo pues bueno creo que ya estamos terminando la gente aquí ha aguantado o sea gracias ya habéis estado muy fieles habéis aguantado en mclay nuestro primer directo nos habéis aguantado genial nada muchísimas gracias por estar aquí gracias sobre todo bueno lo hemos disfrutado muchísimo gracias al flen por invitarnos a inside by meliá también y a todas las que habéis venido hasta aquí disfrutad muchísimo de las charlas sé que hay colas larguísimas pero hay una programación estupenda y nada gracias a ti también Berta nunca lo decimos pero gracias por estar aquí y nada y las que nos estáis oyendo desde casa o desde donde estéis cuando esto salga recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de Youtube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros gracias